¿Cuál fue la clave del éxito para marcar las estadísticas positivas, terminar invicto 20 partidos desde que usted dirige acá en la Liga Pro Serie A, el único equipo además de invicto en Sudamérica? Una estadística que nos llamaba muchísimo la atención, ¿qué decir de todo ello? Bueno, lo primero era comprender la circunstancia, comprender el aspecto social del club, comprender los anhelos que tenía y a partir de esa comprensión hacia el jugador, hacia la expectativa de la gente, hacia los objetivos que tenía el presidente, era una... A partir de ahí, intentar que ellos entendieran lo que nosotros queríamos tratar de transmitirle y poderlo seducir a una conquista tan importante como esta, en el cual estoy muy agradecido con todos los jugadores, con todo el cuerpo técnico, con los utileros, los kinesiólogos, el departamento médico, la nutricionista, el presidente Dano Walker, el portero de nuestro complejo, que todas las mañanas me la hace tan alegre, y que han podido motivar y transmitir a toda esta hincha el deseo de conquistar algo muy grande. Y lo hicieron a punta de trabajo, a punta de exigencia, de organizarnos mejor, y hoy nos pone la posibilidad de jugar una final, y de saber que estamos fuertes, que vamos a jugar contra un gran rival, pero que estamos bien, y que nosotros queremos más. Profe, hablar un poco de la motivación, no solamente lo deportivo fue la clave importante, sino la motivación que usted trabajaba puntualmente con cada jugador, más allá de que sume minutos o no como titular, de que esté en el banco, pero es importante el rol que les dio a cada uno de ellos en la plantilla. Muchas veces utilizamos el servicio desinteresado como estrategia, estrategia dentro y fuera de la cancha, en el saber que había momentos que te tienes que sentar en el asiento de atrás, en trabajar mucho, en poder controlar los egos, en que el ego no te gobernara, sino todo lo contrario, que tú lo pudieras dominar, y entender que con una sinergia cargada de valores, de principios, de honestidad, podríamos llegar a un lugar que nos permitiera quedar en la historia del club, y ahora tenemos esa posibilidad, y vamos a ir por más. Profe, por más, el otro año, disputar la Copa Libertadores, va a quedarse en este equipo, supuestamente, para pelear todo eso que ustedes tienen en mente. ¿Por qué lo digo? Usted tiene un año más de contrato con Aucas, pero ya se han generado muchos rumores, vale la pena aclarar. No, los rumores son de otros, nosotros internamente siempre hemos estado convencidos de hacer como la gran mayoría de los lugares donde he estado, de cumplir todos mis contratos, porque los contratos son para respetarlos, la gente seria intenta poder cumplirlo, y hoy tenemos una afinidad y una sinergia con Dani muy grande, pero ahora nos une también la historia, entonces yo estoy tranquilo de que vamos a poder seguir trabajando.